El informe Medellín ¿Cómo vamos? 2015 destaca la mejoría de la ciudad en los indicadores de homicidios y de pobreza, pero también deja grandes interrogantes en cuanto a calidad y cobertura educativa, también a los índices de inequidad. El aumento en el embarazo adolescente también marca la derrota de la ciudad en este, que es uno de los objetivos del milenio. La ciudad ganó al bajar el número de homicidios, pero perdió el año en educación. Dejan, en mi opinión personal, preocupación dos grandes temas, el tema de la calidad de la educación, a Medellín no le va bien en las pruebas del saber, y el tema del embarazo, pues dicen que adolescente, pero es que un embarazo de 10 años no es adolescente, yo diría que eso ya es un embarazo infantil. Hay un crecimiento muy grande en los embarazos adolescentes y hay un decrecimiento en la calidad de la educación. Lo paradójico es que una de las mayores inversiones de la ciudad es precisamente en educación. Hay de altos y bajos. Mire usted como en educación, reconoce el informe que tenemos el más bajo nivel de deserción histórica. Mire usted como en educación, reconoce que tenemos el más alto nivel de cobertura en educación superior. Es inexplicable, yo creo que ese será el gran reto para el próximo alcalde. Ya no tenemos que hablar tanto de cobertura e infraestructura en la educación, sino definitivamente de calidad. ¿Qué es lo que nos está pasando? El informe de Medellín, como vamos, también reportó un aumento en el índice que mide la inequidad de la ciudad.